Buenas, hoy vamos a ver Dharma de Yatra, Rosario y Jorge Celedón. Esta canción lleva cejilla en el traste 1 y el primer acorde que hace es un... Mi séptima. Este acorde se pone primero el dedo 1 en el traste 1 de la cuerda 3, dedo 2 en el traste 2 de la cuerda 4 y dedo 4 en el traste 3 de la cuerda 2 y se da 4-3-2-1 Bien, luego la canción tiene todo el rato la misma estructura de acordes. El primero es un La mayor el segundo es un Fa menor sostenido el tercero es un Si menor y el cuarto un Mi mayor luego vuelve al La mayor un Sol y un Fa sostenido, esta vez mayor Si menor séptima Aquí, en alguna ocasión, cuando canta Rosario van a meter el Si sostenido menor y luego un Si menor 13 y aquí pasa a esta y luego hace un Mi mayor pero con un Do y un Fa que es poniendo este dedo plano y levantamos ese dedo y hacemos un Mi mayor Vale, esos serían todos los acordes Voy a explicar los acordes paso a paso y luego explico la mano derecha El primer acorde es un La mayor Es mejor ponerlo en cejilla en vez de ponerlo así porque después vamos a ir a Fa sostenido menor Entonces de aquí pasamos más rápido Entonces tenemos el dedo 1 que hace cejilla para las cuerdas 4, 3 y 2 en el traste 2 Da igual que no suene la 1 Luego pasamos a Fa sostenido menor El dedo 1, cejilla para todas las cuerdas en el mismo traste y el dedo 3 y 4, dos trastes más para la cuerda 5 y para la cuerda 4 Luego bajamos estos 3 dedos para hacer el Si menor la cejilla se hace a partir de la 5 no hace falta la 6 y ponemos el dedo 2 contamos a partir de aquí el dedo 2 en el traste 1 de la 2 el dedo 3 en el traste 2 de la 4 y el dedo 5 en el traste 2 de la 3 y luego el Mi mayor este lo tienes que saber dedo 1, traste 1 de la 3 dedo 2, traste 2 de la 5 y dedo 3, traste 2 de la 4 bien, tenemos ya el La el Fa el Si y el Mi ahora se vuelve a repetir el La luego un Sol que es dedo 1 traste 2 de la 5 dedo 2 traste 3 de la 6 y dedo 4 traste 3 de la 1 y luego hacemos el Fa sostenido mayor que es la cejilla en el traste 2 dedo 1 en el traste 1 de la cuerda 3 dedo 2, traste 2 de la 5 y dedo 4, traste 2 de la 4 y luego el Si menor séptima que es lo mismo que el Si menor pero quitando el dedo 4 si queremos hacer el Si menor 13 subimos el dedo 2 a el traste 1 de la cuerda 4 y el dedo 3 sustituye donde estaba el dedo 2 o sea de aquí subimos este dedo y este repone donde estaba el otro subimos aquí y este donde estaba el dedo 2 y luego ya ponemos el Mi mayor pero el dedo 1 hace cejilla hasta abajo para hacer un Do y un Fa y lo levantamos o sea el Mi mayor hemos hecho poniendo y quitando así esos son todos los acordes mano derecha bien, se puede hacerlo con dedos o con Púa lo que sí que hay que hacer es mutear al principio ¿qué es mutear? poner esta parte de la mano justo donde acaban las cuerdas en vez de que suene así eso sin mutear ponemos esa parte vale, si apretamos mucho por lo menos muy cerca no suena, ¿vale? entonces es solo un poquito en el final vais calibrando lo que veáis como os guste bien ¿cómo sería? primero damos a la cuerda 5 y luego bajamos de la 5 hasta la 2 todas hacia abajo luego la cuerda 2 hacia arriba y luego vamos a la 3 a la 4 y a la 3 otra vez 5 5 hasta la 2 2 hacia arriba 3 4 3 ahora lo tiramos vale, cuando lo tengáis ya podéis pasar al siguiente acorde ¿qué pasa? que aquí la primera no es en la quinta es en la sexta porque el fa es en la sexta hay que hacer desde la tónica entonces damos a la sexta bajamos hasta la 2 y lo mismo subimos en la cuerda 2 3 4 3 en el si como es a partir de la cuerda 5 desde la quinta entonces y el mi como es en la sexta pues desde la sexta pero luego en un momento que la canción tiene más movimiento podemos utilizar un ritmo con la mano para hacer eso dedos índice medio anular y meñique hacia abajo un golpe luego volvemos a subir la mano y dedo a dedo hasta que atrás un golpe y un golpe y pam 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 golpe y y abrimos luego cuando estamos abajo pulgar hacia arriba bajamos todo pulgar hacia arriba dedos hacia abajo y pulgar hacia arriba lo hago más despacio golpe dedos abierto pulgar hacia arriba bajamos toda la mano pulgar hacia arriba dedos golpe y pulgar hacia arriba vale esto cuesta encima cuesta más despacio que rápido vale entonces ahora lo voy a tocar ahora lo voy a tocar Gracias por ver el video Bien, pues más o menos sería eso todo. Si tenéis alguna duda me ponéis en comentarios y nada, si os suscribís y deis un me gusta, perfecto. Venga, hasta la siguiente.